Hola gente, estamos acá en un nuevo video, acá en Holly Bueno gente, estamos re cerquita de los 1000 subs Así que esa era mi meta para el fin de año Así que si pueden darle ahí al suscribir Darle al like y comentar también para que se les recomiende Me ayudaría una banda Que estamos acá en el momento de grabar esto En 965, 35 subs Nos falta casi nada, nada Así que bueno gente, nada más eso Quería decirle ahí que si En el anterior video arreglé el micrófono Ahora si me escuchan mejor, ahí no se va a escuchar el pistito ni nada Creo Y bueno gente, nada más eso, lo dejo con el video Bueno gente acá, al Fai se le cayó ahí Un pendejo en la trapa, así que mirá que me hay manzanita a Jiménez Vamos Tenemos fuerza 2, ojalá que me toque Resi 3 en el pocketbar Eh papá Resi 3, no sé si te voy a preguntar Ay le pegamos ahorita Le pegamos ahorita ¿Quién se tiró? ¿Se me laggeó? ¿O es el server? No ¿El servidor lagueti Johnson, no? Vamos, vamos, vamos Ay te moriste pendejo Pendejo, Rippinson Garen No te puedo ni ver pendejo Vamos La van a sacar con agua Vaya uno arriba Fax, te podés quedar arriba vos por las dudas Vamos que se muere el pendejo Uy, yo contra 4 Se muere el pendejo Es necker el teclado amigo, estoy grabando, por favor Vamos Ay no le dan las manos Se cayó otro más Se cayó otro más carajo Vamos No me dan las... Estos tienen bardi, son 4 Si, mirá como dropeó el otro pendejo, son 4 No, pero esas estaban haciendo troce No, si eran los 2, 4, 20 el nombre Ay se murió el pendejo, se murió, que bueno que soy Dios mío Otro más Otro, pero que es esta faltra? What the fuck, que es esta faltra? Ahí está No, se me... Otro más se tiró No, que está pasando? No te puedo ver esta guerra con nada No, como sacan nada Me voy a teñir el pelo de rosa No, pié Vas loco tú Me comí Nochetti y Johnson No, Chetti y Johnson No, si te voy a preguntar Si, te voy a preguntar Te imaginás que te pregunte, no? Mirá los limpios No, que no se metan las bases Amigo, a mí solo me vamos a hilar? Si ¿Solo a mí? Si Si Dolenzio Johnson La Getty y Johnson La Getty y Johnson No me puedo ni ver Se murió el... ¿Listo? Listo, si Amigos esto tiene que quedar raro ¿Y qué les pasa? Le pegué bolita Le pegué bolita? Yo también no, no le pegué bolita No, me dan las manos Pendejos morirte Se comió Nochetti 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 el pendejo Cuidado Ah, no es la vida que saca Chau, me voy Yo empiezo el pendejo No, Chetti y Johnson se comió No, se me está laggeando todo La Getty y Johnson Cambió todo Boludo Dale, dale No, la Getty y Johnson Me dicen dos líneas tengo ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Por un demonio Vamos, 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 vamos Se muere Le pegué bolita Le pegué bolita al pendejo Ahí está Ahí tengo Ahí me volvió el internet Me volvió el internet Vamos Ay, me faltaría una Ahí, una Vesta que te rompen la espalda ¿Sabes cómo lo duerma el pendejo? ¿Qué está pasando, amigo? No puede ser que se haya caído tanta gente What the fuck? No, no, no Chorea kill Pedazo de croto Que me ha enchoreado la kill Corta No, no, no No, no, no No, no Dale, pendejo Dale, pendejo Dale, pendejo Parate de mano si eso es bueno Ay Voy a llevar una patata ¿Cuántos esos son? Tengo que bajar el volumen al Minecraft Está muy alto Ay, no me la conté Mirá vos Imagina me va a hacer panicar a mí, boludo A ver si, ¿cuántos juegues ese? Está haciendo así Me mantuvo la graa, primo Qué chotanga, gol Rolamos Ay, ay, ay Ole Se cayó el pendejo Se murió Se murió Lo maté Lurú No Listo, bolita Bolinacci Bolinacci Johnson En la que se devuelta Ay, no llega el error Se murió el boludo Date vuelta, date vuelta Ay, tengo que agarrarlo a uno ahí Hacerle una perlita Cuidado, me cago a palo ahí Me cago a palo Me cago a palo Casi me mato Me cuesta una manta, respetito Ahí está Está bien Tengo un condón de bolita No, no se No regalo las... Ay, no, mirá Mirá, acá hay una trampa Está por delante Coño de su madre Ay Ay Me duele Ay, casi me... No ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vení para acá Gil de mierda Corré a mi base Estoy grabando fax Estoy grabando Perdóname Se me metió en el bunker el atrevido Ay, pollo No, estoy comerme Nochetti y Jiménez Faye, se me metieron dos los bunkers Ay No, no, estoy en la B Estoy en la B Estoy en la B ¡Muerto uno! ¡Muerto! Dropeó Drope este Johnson y el otro What? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue el pendejo? No, pendejo Se me metió el pendejo fax Se me metió No, estoy en la B Estoy en la B A ver Ahí está Ahí No, la cague Me bujeo yo solo Ahí está Estamos, estamos Nada, se comió un ochetti me parece Listo, esto así Esto así no hacemos los boludos Dale Paniquero Johnson Paniquero Johnson Paniquero Johnson Listo Muerto 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 Régaletti Se metió Se metió al Bunker Se metió al Bunker ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás bien? Quiero abrir la puerta Quiero abrir la puerta Metete, listo Listo, Trapetti Johnson Dale Se había comido manzanita Con razón Se acaba con tanta vida Dale 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 no te regale la espalda no regale la espalda pendejo no regale no me pudo ni ver ay me cago a palo no pude parlear ahí está me abrió acá lo esperamos ahí adentro lo esperamos ahí adentro me parece me parece que lo esperamos acá lo esperamos acá si ay tengo falta de bolita y pierdo el trade pero me pegó bolita de guerra así que no me la conté en el grado espero que no trapee ahí está ahí está me hace full pvp un capo aquí tomen ahí está le pegamos bolitas ahí tenemos esto ay ay me cuesta ay no lo que me cuesta ahí está ahí estamos se le salió el caco 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 listo dropeo dropeo x tomen ahí están todas las cosas tenemos no y te voy a preguntar para agarrar las cosas tenemos acá esto la pecherita gg gg x tomen muchas gracias amigos por hacerme pvp ahí yo me estoy también todo coronado esto acá vamos a guardar esto bueno gente acá me quiso abrir de nuevo ay no me voy a quedar atrás ahí estamos 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 listo nos poteo nos poteo tengo me para que tengo colas menos no 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 tenía tengo medio colas menos medio colas menos pero yo me los juego ahí listo ahí está nos teníamos que potear un poquito un poquito nos poteamos ahí se comió manzanita johnson pero nosotros hay miraba la perla que tiró no tenía condón de dos segundos no me comió un lindo doble de buf pero yo también tengo lo que mate a él doble de bufiado doble de bufiado ay se tiró se tiró de buf el comió 33 segundos de buf ay no ay la está pasando mal pobre tomen pobre x tomen la está pasando muy mal yo tengo esto ay tengo cobaltón tengo cobaltón no puedo creer ahí no se hubiese dado cuenta ay casi me muero dios tengo cobaltón de bolita le pegué la bolita ahí me la poteo a mí en 10 segundos se me va el stormbreaker ahí vamos todo perleo no no perleo me comí la madre no puedo creer un doctor del veneno no puedo creer no perle directo de atrapa no 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 quitées no 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 esto va a terminar mal vamos a poner manzanita johnson ahí está manzanita están mandando un mensaje en el ts no puedo creer no puedo creer me morí no puedo creer cómo se me lagio todo se me lagio todo no 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 Bueno gente muchas gracias por ver el video, si les gustó ahí comenten la estrella, ahí con palastrellitas del nerd, espero que les haya gustado y si les gustó den like ahí comenten y si pueden compartirlo con sus amigos, me ayudan una banda, así que bueno vamos a pasar con un saludito del video pasado ahí, un saludito para el autor marinero ahí, un saludito para Boga, para Norchaco, para Francisco, un saludito ahí para Agustín Barretto que siempre banca, para Five Alets, ahí me regalé una banda chiquitito, un saludito ahí amigos, para Icky Go, un saludito, para Tenu, para Zbluz, para Maxim, para Rindle que comentó Fier como había dicho, para Fabricio, un saludito ahí para Zemoción, para Galleta Kiwi, 93MPH, que este es partner de Fier, ahí todo, juega ahí también, para Uliversito, Z Elias ahí que está siempre, para Celta, ahí unos puchitos para Conrado, ahí está para 9xJunior, para Andrés y Winner Luz, para Jairo y Ores ahí que banca siempre, para Wither, para Solceba, saludito ahí para Agus, para Gladys, ahí el Nikonoha que siempre banca, Clover también, el Combos, Kidad ahí y el Sneaker, así que bueno gente, muchas gracias por ver el video, ya saben, si les gustó ahí lo pueden compartir y bueno, me lloré una banda, nada más eso, gracias por ver.